de la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí, por CRC ochenta y nueve punto uno radio. Saludos, ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, feliz viernes, viernes veintidós de septiembre, donde está juntándose y sumándose información muy importante en el ámbito nacional e internacional, información lamentable, como que hoy en la madrugada, durante la noche para ser exactos, alcanzamos oficialmente la cifra de más homicidios que en el dos mil veintidós, a falta de tres meses para terminar este año, lo que genera una realidad que no podemos tapar. Costa Rica tiene en este momento ya el año más violento de su historia y no parece que se vaya a desacelerar, por lo menos en los próximos tiempos, los tiempos cortos, porque no se está haciendo mayor cosa para poder detenerlo, no se está invirtiendo dinero, no se está haciendo cosas diferentes, se están perdiendo bases fundamentales como la salud, la educación, la seguridad en general. Hay mucho por hacer en Costa Rica y por eso es que estamos en Red Democrática todos los días, de lunes a viernes, de diez a once de la mañana, abriendo micrófonos para conversar con gente experta, gente que por su valor profesional y técnico, tiene la capacidad y la posibilidad de generar alternativas, ideas y soluciones a los graves problemas que tiene el país y para reforzar las cosas buenas que se están haciendo, por supuesto, no todo es malo, pero necesitamos tener claridad de mente para poder poner luz larga y volver a los tiempos visionarios, donde podíamos proyectar la Costa Rica a más largo plazo. El día de hoy, como siempre, estamos en la ochenta y nueve punto uno FM, también en redes sociales, arroba CRC ochenta y nueve punto uno radio, arroba Jonathan Prendas, arroba Red Democrática, arroba Francisco Prendas, para que podamos sumar voces y poder escucharnos, que es lo principal, para poder crear y co-crear, tenemos primero que escucharnos. El día de hoy tenemos la muy grata compañía de uno de los especialistas a nivel constitucional, más laureados del país, más reconocidos y que guarda mayor respeto de los diferentes ámbitos políticos, sociales, mediáticos. Nos referimos a don Rubén Hernández, al quien le damos la muy cordial bienvenida a los micrófonos de Red Democrática. Bienvenido, don Rubén. Buenos días. Es un placer, como siempre, estar en este programa y es importantísimo que aquí se debatan los principales problemas que afronta el país, en que cada día aparecen nuevos y cada día más complejos y sobre todo en campos que anteriormente ni siquiera pensábamos que tales peleas se pudieran plantear. Totalmente de acuerdo, don Rubén. Se está poniendo un poco más cuesta arriba el transitar de Costa Rica. No podemos dejar que eso suceda, por lo menos sin dar la pelea, sin dar la pelea de hacer las cosas por el buen camino, porque si todos sumamos lo que sabemos hacer, podemos hacer cosas muy buenas. Don Rubén, el día de hoy lo invitamos, y para todos los amigos, ponerlos en contexto, para dar seguimiento a un tema que en lo personal me preocupa muchísimo, y no soy el único a nivel nacional, hay muchas personas que están muy preocupadas por el proceder del Banco Central de Costa Rica, porque tenemos el pasado cercano que es la UPAD, donde también, al igual que ahora, se decía que lo que se pedían no eran datos sensibles, que lo que se estaba pidiendo era data para poder generar estadísticas y política pública, y con base en esa máscara de informativa, pues estaban pidiendo de todo en el dos mil veinte, veintiuno, durante incluso episodios de la pandemia, estábamos sufriendo el embate de la UPAD, y en aquel momento se detuvo por complicidad, lo hable, de diferentes sectores judiciales, políticos, mediáticos, expertos, que pudieron denotar que las cosas no se estaban haciendo bien, y que el mayor perjudicado iba a ser el costarricense. Hoy, el Banco Central hace nuevos intentos, ya lo había hecho en aquella época, el dos mil diecinueve, y el sale en este momento incluso procesos de denuncia contra doña Rocío, la superintendente general de entidades financieras, y don Bernardo, gente general del Banco Nacional, por no querer dar la información que el Banco Central estaba solicitando. Bajo su juicio, bajo su visión, don Rubén, ¿cómo podemos entender lo que está haciendo el Banco Central, y qué tan complicado para el desarrollo de la vida democrática del país se puede tornar este tema? Sinceramente, yo no le encuentro explicación, ni lógica, ni jurídica, lo que está haciendo el Banco Central, porque para efectos de lo que supuestamente quieren la información, para elaborar estadísticas sobre el cambio climático, no requieren la información personalizada que han solicitado tanto a los bancos como a la Caja de Seguro Social. Basta con que esa información se dé totalmente despersonalizada, de manera que ellos puedan usarla para realizar esas estadísticas. Ellos alegan que lo están haciendo en cumplimiento del Banco de una sugerencia, no sé si será orden del Banco Interamericano de Desarrollo, pero es evidente que el banco lo que les está pidiendo es la elaboración de las estadísticas. No puede decirles la forma en que deben conseguirlas. ¿Por qué? Porque la forma en que se consiguen las estadísticas, o más bien la información para elaborar esas estadísticas, eso depende de cada ordenamiento en particular. Es decir, cada país tiene su regulación al respecto y hay que seguir esas regulaciones al pie de la letra para obtener la información necesaria para elaborar las estadísticas. En el caso de Costa Rica existe una serie de recaudos, no solo constitucionales, sino también de orden legal y jurisprudencial que marcan claramente las reglas de la cancha, es decir, establecen claramente las reglas de huevo y cuáles son las posibilidades legales que realmente tiene el Banco Central para solicitar esa información. Me parece que tanto en el caso de los bancos de la superintendencia, así como el de la Caja, se han violado flagrantemente normas constitucionales y legales expresas. Don Rubén, en un momento, cuando todo empezó y se dieron las denuncias de parte de doña Rocío de que la estaban interponiendo un proceso judicial por no darle información y ella explicaba de que se lo habían pedido con nombres y cédulas, el Banco Central lo primero salió diciendo es que su propia ley lo facultaba. Después salió diciendo que la ley de estadística del proceso de la OCDE lo facultaba. Después salió diciendo que fue la OCDE la que lo estaba solicitando. Después salió diciendo que el Fondo Monetario Internacional es la que lo estaba solicitando. Después dice que, y leo un post que está circulando de la comparecencia el día de ayer del presidente del Banco Central en la Asamblea Legislativa, que dice que no hay ninguna, dice el Banco Central puede solicitar, no está solicitando información sensible. El jerarca del Banco Central afirma que no es necesario el consentimiento informado a las personas para obtener la información que se está solicitando. Me parece que lo que está en este momento el Banco Central haciendo ya no sabe por dónde entrar en el tema para poder escudarse, pero usted nos podría explicar, don Rubén, qué es lo que significa el artículo 24 constitucional, cuáles son los alcances y qué es lo que podría y cómo podría pedir la información correctamente el Banco Central para tratar de poner en contexto por qué ellos están tratando de rodear el punto que están tratando de lograr para lograr la información. Mucho gusto. El artículo 24 en principio consagra el derecho a la intimidad. Por cierto, que ahora con la reforma constitucional que pronto estará en vigor se amplía el concepto. Ahora, el derecho a la intimidad en principio no cubre la protección de los datos personales. ¿Por qué? Porque ese es un fenómeno relativamente moderno, sobre todo por la intromisión de las nuevas tecnologías que evidentemente pueden inmiscuirse fábricamente en el ejercicio de ese derecho a la intimidad. Por eso, en el caso costarricense, la sala constitucional por vía jurisprudencial ha reconocido expresamente el derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, cada uno es dueño de poder, siempre que haya un consentimiento de la persona, entregar los datos sensibles y los datos que se denomina también de accesos restringidos. Es decir, hay que hacer una diferencia entre datos de acceso restringido y datos de acceso sensible. Entonces, dentro de ese contexto, se dictó la ley de protección a la persona frente al tratamiento de los datos personales. Por tanto, esa es una ley especial, específica, que regula esa materia. Si la ley orgánica del Banco Central y la ley orgánica del INEC contienen disposiciones sobre el acceso a la información sensible o restringida, o datos restringidos de las personas, esas disposiciones ceden ante las regulaciones específicas de esta ley, por dos razones. Primero, hay un principio jurídico básico en todo ordenamiento, es que en caso de conflicto entre una ley general y ley especial, prevalece lo que dice la ley especial. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, la materia de la ley orgánica del Banco Central y de la ley orgánica del INEC se refieren en forma genérica a ciertos campos, pero no establecen los recaudos jurídicos necesarios para que ese derecho sea ejercitado dentro del respeto absoluto al derecho fundamental a la autodeterminación informática, así como a su desarrollo legal que se da a través de la ley de protección a la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Y es en esta ley donde se establece claramente, se define que debe entenderse por datos personales y datos sensibles. Voy a leerlos para efectos de que quede claro. En el artículo 13 se definen los datos personales de acceso restringido como los que, aun formando parte de registros de acceso público, no son de acceso restrictos por red de interés solo para el titular o para la administración pública. Vea que en el caso de los préstamos, es evidente que el préstamo le interesa solo al banco acreedor y al deudor. A nadie más tiene que importarle los datos personales. Puede importar, por efectos estadísticos, saber cuántos deudores hay, por ejemplo, entre 10 y 20 millones, o cuántos deudores mujeres, o cuántos deudores hombres, cuántos deudores habitan en zona rural, cuántos en vía en zona urbana. Esos son, digamos, elementos o datos útiles para elaborar estadísticas que sean de interés para el banco. Pero, ¿de qué interés puede tener para el banco saber el nombre, apellido, número de cédula, domicilio y montos que individualmente debe cada uno de ellos a un determinado banco? Desde luego que ninguno. Eso es lo único que va a permitir es que eventualmente alguien pueda acceder ilegalmente a esta información y pueda ser utilizada por fines espullos. Y en el caso de la caja todavía aún es peor, porque el artículo 3, inciso D, dice que entre los datos sensibles están los relativos a la condición socioeconómica de la persona. ¿Y qué ocurre con los datos de la caja? Cuando se está sabiendo cuánto gana la persona, cuánto cotizan las empresas a la seguridad social, de lo que se está sabiendo es cuál es la condición socioeconómica de la persona. Porque si la persona gana 5 millones al año, ya se sabe que es de condición clase baja. Pero si la persona, por ejemplo, un profesional, un médico, declara como trabajador independiente que gana 70 millones al año, evidentemente la condición socioeconómica se está diciendo que es de una persona al menos de clase media alta. Entonces todos estos datos son, hay una prohibición expresa en la ley para que sean revelados. Entonces nunca el Banco Central debió haber solicitado a la caja esa información sobre los salarios de vengados por los afiliados, así como las cuotas con nombre de los patronos. Hay una violación evidente del artículo 3. En el caso de los datos de acceso restringido, solo se pueden acceder si hay un consentimiento expreso del titular. Es decir, en el caso de los créditos bancarios, de todo lo relativo a los bancos, ahí esa información la podrían dar los bancos siempre y cuando los deudores, las personas interesadas expresamente den su consentimiento. En el caso de los datos sensibles, ni siquiera con el consentimiento de la persona se pueden dar. Entonces veamos que eso es, digamos, en términos generales, el panorama de lo que está ocurriendo. Don Rubén, lo que usted está explicando no solo es muy claro, sino que viene a despejar cualquier duda que haya en el horizonte. El tema es que el Banco Central no está viendo esa misma lectura incluso convoca a los 14 gerentes generales de los bancos y les dice vamos a seguir adelante. También ha salido diciendo que por error habían consignado información que no le competía y que había procedido a borrarla. Es decir, el enredo que está haciendo el Banco Central es monumental. Y lo que estamos generando es una desconfianza ciudadana de dónde está la información y quién la puede accesar o no. Pregunta. Esta lectura que usted hace, con la cual comparto al 100%, generaría algún tipo de sanción contra alguien o contra una institución que haya generado esa solicitud y también algún tipo de sanción contra quien dio la información sin resguardar la legalidad del proceso. Sí, vea, yo creo que el tema está ya planteado en la Sala Constitucional. A mí me parece que el tema se resolvería pronto si la Sala vota el recurso de apareo en los próximos días, porque ahí va a despejar todas las dudas y no tengo la menor duda, valga la redundancia, de que la Sala va a declarar con lugar el recurso de amparo planteado por la ABC. ¿Por qué? Porque es evidente que hay una violación a los derechos fundamentales de las personas cuya formación le está haciendo subministrada al Banco Central. Entonces, tal vez el error de la Sala fue no haber suspendido la ejecución de esas medidas. Si la Sala, cuando le dio curso al amparo, hubiera aplicado el artículo 41 de la ley de la jurisdicción constitucional que dice que cuando se le da curso al amparo se suspenden automáticamente la ejecución de los efectos del acto impugnado, cosa que la Sala hace como 15 años derogó pretorianamente, que simplemente no aplica, a pesar de que el artículo 41 de la ley de la jurisdicción sigue vigente, no ha sido derogada por la Asamblea. Pero la Sala hace esa suspensión en casos especiales, muy graves. Y me parece que este caso, el Banco Central, califica como un caso excepcional grave en el cual la Sala debe haber suspendido los efectos de la ejecución de los actos del Banco Central para que no continuara solicitando esa información a nadie y se esperara que la Sala resuelva el amparo. Ese es el tema. Si el recurso de amparo es declarado con lugar, se condena automáticamente al Banco Central al pago de los daños y perjuicios. Entonces, el tema ahí está en que cada persona tendría que ir a tratar de demostrar en la vía contencioso-administrativa cuáles fueron los daños y perjuicios que sufrió como consecuencia directa de esos actos del Banco Central. Por otra parte, a mí me parece que independientemente de los efectos de la sentencia estimatoria, la Sala Constitucional, no soy experto en la materia, pero la lógica me indica que sí debe ser, que sí es, que los afectados e inclusive los bancos deberían intentar acciones penales contra los funcionarios del Banco Central que giraron esas órdenes. ¿Por qué? Porque giraron órdenes abiertamente ilegales. Y entonces, si se emiten órdenes abiertamente ilegales, se cometen el delito de prevaricato, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que al menos debería haber una denuncia contra todos los funcionarios que emitieron las órdenes y las aprobaron. Entonces, me parece que es hora de sentar un precedente, porque es muy peligroso que no se sienta un precedente, porque ahí prácticamente entonces estaríamos vaciando el contenido del derecho a la libre autodeterminación informática. ¿Y de quienes trasladaron la información? ¿De la Caja, de Hacienda, del Banco Popular y de alguna otra organización? Ahí es más difícil porque ellos podrían alegar que estaban cumpliendo una orden y que podrían incurrir en el incumplimiento de deberes. Eso tendría que valorar en un tribunal. O sea, si a pesar de eso... ¿Pero hay una jerarquía, don Rubén? ¿Hay una jerarquía del Banco Central sobre esas instituciones? No, no. Bueno, sí. Sí hay una jerarquía en el sentido de... Respecto a la Caja, no. Pero respecto, digamos, de los bancos, sí. En alguna medida. Pero el tema es que el funcionario podría excusarse diciendo, vea, yo envié la información porque si no me podían acusar como hicieron con Rocío Aguilar, así como acusan a Rocío Aguilar, que se denigó y a Bernardo. Y a Ricardo. Pudieron haber hecho lo mismo con todos los funcionarios de la gerencia financiera de la Caja, lo mismo que los funcionarios de los otros bancos. Entonces, yo creo que cada uno de ellos, para evitar eventuales acusaciones penales, entregar la información. Por lo que una acusación contra ellos sería un poco difícil que pegue porque al fin y al cabo tienen, en cierta forma, una excusa legal para haber entregado la información. Los que sí no tienen ninguna justificación y sí deberían ser procesados y eventualmente condenados son los funcionarios del banco central que ordenaron la entrega de esos documentos. Entonces, estaríamos hablando de presuntas o probables demandas colectivas de individuos que todos en conjunto digan se violentó mi derecho constitucional a la reserva informativa. Se puede ser individual o colectivamente. Porque me imagino que muchos ni siquiera se enteraron ni entienden de qué se trata y nunca van a estar interesados. Puede haber algunos pocos que estén interesados en... Bueno, en primer lugar, además hay otro derecho de todas las personas cuyos nombres fueron enviados con esta información que se adquirió ilegalmente. Y es lo que se llama el derecho al olvido. Es decir, a solicitar que se eliminen sus datos de esos registros. Es decir, que se eliminen completamente. Que no aparezcan, digamos, en los registros que tiene el banco central que eliminen toda esa información suministrada por los bancos en cuanto se establecen nombres y apellidos, se establecen cédulas y se establecen individualmente, en el caso de la caja, los montos que cotiza cada uno. ¿Es igual, más o menos, importante este caso que el de la OPA? Este pareciera ser inclusive más grave porque se llegó hasta los datos de la caja. La OPA, dichosamente, no tuvo acceso a muchos datos. Es decir, se logró parar a tiempo. En el caso de la OPA, lo que se estaba empezando era recabar cierta información, sobre todo en el IMAS, cierta información de los beneficiarios del IMAS, etc. Pero, por dicha, no se avanzó mucho y se logró parar a tiempo. En este caso, me parece que ya hay bases de datos completas con todas las listas y esta información sensible en poder del Banco Central. Lo ideal sería que la sala ahora los obliga a eliminar todo, a destruir toda esta información, porque nunca nadie puede estar seguro de que puedan ser hackeados, inclusive internacionalmente, y hay información muy, muy sensible, no solo para las personas físicas, sino también para las empresas. Don Rubén, por lo que dice el presidente del Banco Central, ellos aducen que lo que están pidiendo no es información sensible. ¿Hay alguna posibilidad, alguna interpretación jurídica que usted pueda ver donde ellos puedan agarrarse para decir que datos personales como el nombre y la cédula no son datos sensibles? No, eso no son datos sensibles, porque eso es inclusive de estaminos. En el registro civil usted encuentra el nombre de las personas. Eso no es. Entonces, lo que sí es un dato sensible es la condición socioeconómica. Y va ligada al nombre y a la cédula de la persona. Claro, lógicamente, pues dice Juan Pérez Murillo gana mensualmente 3 millones de colones. Y ahí está, y ahí está la condición socioeconómica. La empresa XX cotiza 25 millones en cargas sociales y ahí es muy fácil sacar que es una empresa fuerte, etc. ¿Cuánto pueden ser sus ingresos? Entonces, eso sí está expresamente prohibido por el inciso E del artículo 3 de la ley. Lo que sí eventualmente podrían darles es, bueno, pero ¿de qué le sirve al Banco Central tener los nombres y las células de las personas? Para el efecto de estadísticos no tiene importancia. Lo que le interesa, digamos, son, por ejemplo, saber las deudas entre 10 y 15 millones, entre 15 y 20, ¿cuántos hay entre 15 y 20? Es decir, ya los números despersonalizados, pero no los números despersonalizados. ¿Qué tan grave podría ser, don Rubén, el que a la hora de juntar bases de datos de la caja, de Hacienda y de un banco se pueda generar en el Banco Central con el nombre Rubén Hernández, cédula tal, condición en este banco X, condición en la caja X, condición en Hacienda X, generar ese expediente digital sobre Rubén Hernández para poder trabajar desde una institución técnico con fundamento político porque al final de cuentas el presidente y los miembros de la junta son electos por casa presidencial o por el gabinete en general para poder poner en peligro esa información que es de cada uno de los costalicenses. ¿Es muy profundo el problema o cómo podríamos entenderlo? No, no, es muy profundo, desde luego, porque vea que nadie garantiza que terceros van a tener acceso a esos a esos registros, a esos expedientes e inclusive como dije anteriormente ya nos ocurrió hace más de un año que alguien internacionalmente hackee hackee por ejemplo esos archivos del Banco Central y entonces ya a nivel internacional pueden empezar a sobornar a todas las personas en Costa Rica. Es peligrosísimo es decir estar abriendo una caja de Pandora innecesariamente e ilegalmente eso es lo peor quizás las dos circunstancias. Al principio de la entrevista don Rubén usted mencionaba algo complementando una idea que yo planteaba que me gustaría profundizar ahorita que es que ni el Fondo Monetario Internacional ni la OCDE tienen primero en el espíritu de la institución solicitar violaciones constitucionales ni legales de un país sino que tampoco puede obligar a un país de ninguna forma a tomar información que no sea por la vía correcta para los fines en que cada organismo necesita que es para generar información para una política pública. ¿Eso nos puede explicar más el fundamento de por qué estos organismos no pueden tener implicación en la toma de decisiones directas del Banco Central? No pueden desde luego porque somos un país soberano somos un país soberano que nos reímos por nuestras propias leyes por una constitución y leyes propias lo que en el caso de la OCDE lo que se da son relaciones de cooperación es decir esta información que el Banco Central estaría eventualmente que le solicitó la OCDE no es que se requiera porque si no nos van a expulsar de la OCDE o no vamos a tener acceso a las ventajas que le pertenecen a esa organización eso lo utiliza la OCDE para hacer estadísticas comparativas entre todos los países que forman parte de la organización entonces ellos parten inclusive del supuesto de que esa información es recogida y procesada respetando el ordenamiento interno de cada país ellos jamás le dirían al gobierno o al Banco Central que obtenga esa información acomode el lugar aunque sea ilegal e inconstitucionalmente ellos parten del supuesto y es lógico y así debe ser de que la información se recoge legalmente de acuerdo con todas las estipulaciones internas puede ser que perdón puede ser que en algún país no haya los recaudos en favor de la intimidad que tenemos nosotros pero si nosotros tenemos un sistema sólido robusto que tutela el derecho a la intimidad y el derecho a la autodeterminación informativa ¿por qué razón vamos a descuidar vamos a debilitarlo simplemente para brindarle una información estadística a una institución de la cual formamos parte? No hay ninguna razón ni lógica ni jurídica y también una modificación al recaudo que usted menciona jurídico sin la intervención de la modificación legal en la asamblea legislativa que sería de forma administrativa lo cual sería mucho más grave desde luego eso es totalmente ilegal y constitucional es decir esta ley o lo que establece esta ley como todos sabemos solo puede ser reformado o modificado por la asamblea legislativa pero inclusive si la asamblea legislativa eventualmente modificara para eliminar del inciso de la condición socioeconómica evidentemente esa reforma estaría viciada de inconstitucionalidad porque iría contra un contenido esencial del derecho de la libre autodeterminación informativa es decir si se eliminan todos estos requisitos o estas condiciones se estaría vaciando el derecho fundamental a la autodeterminación informativa y eso obviamente sería fiscalizable por la sala constitucional y eventualmente se declararía nula la ley que hiciera esa modificación y tampoco cobijaría los actos previos a la modificación de esa ley bueno es que eso es aparte digamos la sala en el acto al que se impugna es decir quedaría afecto por la por la inconstitucionalidad de la ley lo único que quedarían a salvo son los derechos adquiridos de buena fe pero evidentemente aquí en el caso del banco no hay buena fe entonces sí también tendría efectos retractivos de la sentencia y anularía todo ello Don Rubén sobre la parte de los efectos jurídicos sobre los el presidente del banco central las gerencias y la junta directiva si fue un acuerdo de junta que como se dio el proceso usted mencionaba que tiene o debería para proteger el sistema jurídico del país interponerse un proceso penal contra quienes tuvieron participación en el proceso eso implicaría obtener alguna gravedad por tener un abuso de poder especial a la hora de generar la denuncia contra Don Bernardo y Doña Rocío yo ahí mejor no opino porque yo no soy penalista entonces no sé ya los los aspectos propios del derecho penal de que si se agrava o no eventualmente la pena en realidad no quisiera opinar sobre algo que no que no conozco a fondo perfecto no hay problema Don Rubén a usted me decía que le extraña mucho el silencio de la defensoría de los habitantes le extraña también el silencio en casa presidencial no 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 me extraña porque evidentemente hay una relación muy estrecha entre el presidente ejecutivo del banco central y debe haberlo y el presidente de la república es decir el presidente del banco central es como una especie de mano derecha del presidente de la república porque está a cargo nada menos de dirigir la institución económica más importante del país es decir una desacertada política en el banco central puede hacer colapsar el estado y entonces obviamente tiene que haber una relación estrechísima entre la presidencia y el presidente del banco central y en general la junta directiva del banco central de manera que no me extraña porque si si el banco central ha actuado de esa forma es porque hay una adquiesencia expresa o implícita del presidente la defensoría sí me extraña mucho porque es una organización un órgano totalmente independiente del banco central de todas las instituciones públicas y además entre sus cometidos fundamentales está justamente tutelar los derechos fundamentales de los habitantes y aquí se están poniendo en peligro ya se han violado flagrantemente los derechos fundamentales de millares de costarriceros comparto el tema de la defensoría profundamente no encuentro una explicación al silencio que ellos tienen pero tengo un asterisco en la parte baja de la hoja con el comentario de casa presidencial entiendo perfectamente su razonamiento pero el silencio genera dudas de aquí del lado de quien está el presidente evidentemente está del lado del banco central evidentemente no tiene que decir no tiene que decir ese silencio genera esa evidencia pero precisamente a ese punto quería quería llegar don Rubén hay un comentario que nos están dejando en las redes sociales Jimmy Bolaños que dice esos datos están en el banco central la SUGEF es parte del banco central y no están saliendo del mismo esa información es para un indicador hidrográfico requerido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no con la OCDE es la misma cosa está en la SUGEF pero la SUGEF vea que no se lo chega a nadie no se lo que se chega en el banco central y la SUGEF si tiene que tenerlo porque la SUGEF es la que el organismo competente sobre el crédito vea que con mayor razón la información la requiere para estadísticas sobre una cuestión hidrográfica para qué quieren saber cuánto gana una persona para esos efectos por cuánto quieren saber cuántos cuánto cotiza un patrono para efectos de establecer esas estadísticas hidrográficas es absurdo que es completamente ilógico y podría digamos de alguna forma justificar eso si se tratara de estadísticas que tuviera que ver con los temas bancarios o inclusive más ampliamente con temas económicos pero con un asunto que es totalmente ambiental no tiene ni pie ni cabeza solicitar esa información cae por su propio peso esa 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 objeción que están haciendo y también don Rubén el tema de la jerarquía el posicionamiento jerárquico también tiene una dimensión que tal vez sería bueno aclarar porque el que usted sea jefe bio o a la inversa no significa que ante una orden suya yo pase por encima de la ley de lo que yo estoy obligado a hacer y le pase información a usted solo porque es mi jefe como es el superior jerárquico hay que tener el proceso de orden jurídico que demanda el país para poder trasladar la información correcta de uno a otro aunque sea superior jerárquico legal o entendido de cualquier forma en la relación banco central con así su jefe no hay una norma en la ley general de administración pública que establece el derecho a desobediencia al funcionario público cuando se le da una orden ilegal así de claro y así de sencillo exactamente don Rubén el tema ahora que va a empezar a analizarse el asunto en la asamblea legislativa hay una solicitud que yo creo que se está cayendo en función de dilucidar el fundamento del banco central no sé si a usted le parece igual pero el banco central se agarra de una supuesta orden acuerdo convenio con el fondo monetario internacional sería bueno tener copia de ese documento porque no debería porque ser secreto de estado ni mucho menos para poder conocerlo y ver si es cierto y después ver con base en eso lo que usted ha explicado de que un organismo no lo puede obligar a un país a un ente de un país a violar su propia ley exactamente es muy interesante debería la asamblea la comisión investigadora solicitar ese documento para ver cuáles son los alcances de las estadísticas que tenía que hacer el banco central para para los datos que necesitaba el banco central para esa estadística posiblemente lo que va a resultar es que ninguno o resultará que ninguno de estos datos solicitados era necesario para elaborar ese estadístico probablemente llegue a ese punto cuáles son las implicaciones o los alcances de este problema de aquí en adelante qué reformas para sustentar y operativizar la constitución política deberían de tomarse en cuenta para poder trabajar de aquí en adelante Rubén porque ya pasó con la opa está pasando con el banco central falta alguna legal alguna legislación que venga a fortalecer o ya estamos bien y la gente lo que está haciendo son inventos no le falta un poco más de músculo a esta ley de protección de datos ya hay un nuevo proyecto que creo que ya salió inclusive de la comisión y está haciendo fila en el plenario lo ideal sería que aprovechando esta coyuntura los jefes de fracción le dieran prioridad y se aprobara rápidamente porque creo que ese nuevo proyecto sí contiene normas más claras más precisas de manera que se puedan evitar en el futuro estos desaguisados como el que está ocurriendo en este momento don Rubén ¿qué opina usted de la decisión de la PROJAP de la oficina que debe resguardar toda esta información de las personas de suspender la medida cautelar que dictó contra el banco central indicando que suspende por haber por existir una acción de inconstitucionalidad presentada? Ahí evidentemente recibieron una orden de arriba la PROJAP tiene el problema que al depender del poder ejecutivo está sujeto a los vaivenes políticos del poder ejecutivo evidentemente eso no tiene pie ni cabeza porque la sala constitucional las acciones de inconstitucionalidad no suspenden la aplicación de las normas como lo dice la propia ley de la jurisdicción constitucional la medida cautelar no tenía que ver nada con la acción de inconstitucionalidad la medida cautelar era para evitar que el banco el banco el banco central siguiera solicitando la afirmación hasta que la sala se pronuncie acerca de la constitucionalidad a mí me parece que la PROJAP simplemente recibió una orden de arriba y entonces trató como dicen de buscarle la comba al palo y se salió por ese lado buscó una justificación para para suspender el acto que anteriormente había dictado la PROJAP desgraciadamente mientras siga siendo un órgano que no es independiente que depende del poder ejecutivo en realidad no va a tener la independencia ni el músculo suficiente para hacer cumplir la ley eso había que sacarlo completamente de ahí y tendría que ser un órgano totalmente independiente de los tres poderes para que pueda tener esta eficacia con la estatura de la defensoría o la contraloría podría ser podría ser como la defensoría un órgano adscrito a la bomba me parece que eso podría ser una solución sin necesidad de llegar a convertirlo en una institución autónoma es que el tema que nos hacen acá también por vía telefónica de observaciones es que este accionar de la PROJAP va a terminar siendo lo mismo que pasó con la UPA abrió un expediente si es que lo llega a oficializar y al final de todo lo que pasa dicen aquí ya todo el mundo decidió ya todo se aclaró yo no tengo nada más que hacer es evidente simplemente reciben una orden de arriba del ministro o inclusive del presidente y lo que tienen que es ver es una salida para no comprometerse que no pase nada entonces por eso la PROJAP en la práctica no sirve porque está sujeto a los problemas políticos esa medida cautelar en principio fue y así se interpuso la denuncia ayer conversábamos con Andrés Álvarez quien puso a nombre de una asociación de consumidores la denuncia en la PROJAP se dicta la medida cautelar sobre el hecho que en ese momento había salido que era contra la SUGEP por lo que estaba pasando por la SUGEP lo que ayer nos mencionaba el abogado Álvarez era que estaban esperando aclaratoria tanto el Banco Central como ellos de si esa medida cautelar era exclusiva para el fenómeno de la SUGEP o era abierta en una suspensión de solicitudes de parte del Banco Central para con cualquier institución pública ¿cómo debería de entenderse en el estricto sentido lógico legal esa medida cautelar? que es que cubre todas las instituciones porque ¿por qué va a cubrir a una y a otra? no, entonces una institución no le puede entregar datos sencillos pero otra sí ¿qué sentido tiene? sí, lógico o sea la medida cautelar es para evitar que el Banco Central pudiera solicitar a cualquier institución pública que tuviera esos datos sensibles porque si es solo para para SUGEP vea que ya se lo pidió a la caja y tú y el tema Rubén es que esa solicitud de aclaratoria se hizo a principios de la semana pasada y ya estamos viernes de esta semana casi ocho días después y la ProJap no ha hecho la aclaración públicamente tiene diez días pero van a patear la bola hasta el final están viendo a ver si la sala resuelve primero habría que ver en la sala y debería estar dentro del plazo en el cual debería resolver la parte creo que ya tiene como tres semanas además es un asunto de interés público el Banco Central obtuvo de parte de la caja Don Rubén información de salarios e identidad de 1.7 millones de trabajadores cotizantes y facilito datos sobre el tipo de ocupación jornada laboral la provincia del Cantón el distrito donde labora cada una de esas personas la información también incluyó las cédulas jurídicas de 75 mil empresas inscritas en la institución y otros detalles por donde quiera que se vea es una ilegalidad y una inconstitucionalidad lo que se está haciendo claro vea que vea que con esos datos significa que ya el Banco Central tiene en su en su computadora información sensible de la tercera parte de los costarricenses y no solo eso esa tercera parte representa la fuerza laboral el motor económico del país ¿por qué? porque las otras dos terceras partes son gente que ya salió del mercado laboral o son menores de edad que no están pero toda la gente productiva sector productivo del país está metido en esa lista ¿quién nos garantiza don Rubén que esa información ya no se haya integrado con otras bases de datos del Banco Central y con todo el internet que ellos tienen? eso no lo puede garantizar nadie por eso es que no hay que dar la información porque una vez que la información sale no hay forma de controlar que que alguien un tercero tenga acceso con fines indebidos muy peligrosos tampoco tampoco ha trascendido don Rubén que ¿quién es la persona a la cual está depositado un custodia de la información ni qué procesos internos se siguen para poder velar por la integridad de los datos tal y como se expuso en el caso de la PAD era sumamente necesario esto agrava más todavía claro efectivamente además ahí lo lógico es que a raíz espero que la sala bote a favor que la sala ordene inmediatamente la destrucción de todos los archivos y que efectivamente alguien tenga en la misma sala o alguien tenga la posibilidad de constatar físicamente que todo eso se fue eliminado ¿hay alguna forma en que la respuesta que dé la sala esta que usted está sugiriendo que esperamos que sea la vía por donde vaya a caminar el tema que el Banco Central lo objete de alguna manera o lo evada de alguna forma no lo que diga la sala ahí ya se acabó la última palabra ¿qué tipo de seguimiento o persecuciones se podrían dar en Costa Rica con esta información don Rubén yo sé que tal vez va más allá del tema constitucional pero ilvanando todo lo que usted pueda tener en el criterio constitucional valga la redundancia ¿qué extremos podríamos tener con toda esa información? es que eso depende de quien la tenga quien tenga esa información porque puede ser no solo de quien la tenga en este caso el Banco Central pero si hay un hackeo de un tercero ese tercero puede usarlo para extorsionar puede usarlo para razones políticas por ejemplo los partidos políticos esa información es muy útil para saber dónde viven todas las personas cuál es su condición económica que hacen para planear las campañas políticas etc. es decir los usos pueden ser ilimitados dependiendo de quien tenga acceso a ellos entonces eso es lo peligroso por eso es que hay que evitar que estos hechos se produzcan porque una vez que la información ha salido no se sabe en manos de quién puede caer podríamos mucho menos se sabe qué qué uso le pueden dar podría ser un uso como usted lo dice la coacción política o socioeconómica o la manipulación política electoral de la base de datos inclusive qué tal si lo hackea una una organización criminal de ahí está información perfecta para para secuestros para extorsiones o sea es peligrosísimo es una caja de pantor en el banco central dicen que tienen y siempre han gozado de mucha seguridad informática para proteger la información que ahí está pero nacionalmente ya tuvimos un ataque muy serio el año pasado con instituciones muy delicadas e internacionalmente no hay país que se salve de una intervención de un hacker en función de recopilar ese tipo de información el tenerla toda en un solo lugar es como aquello que dice no tenga todos los huevos en una sola canasta porque se puede quedar sin todos de un solo tiro exactamente no no muy peligroso es muy muy peligroso de manera que yo no veo ninguna justificación para que las tengan lo ideal sería que las haga falle rápidamente y ordene destruir todas esas todas esas toda esa información en poder del Banco Central de manera que se mantenga solo donde debe estar en la institución encargada de tener esa información por ley Don Rubén una última consulta histórico con tintes presenciales ¿cuál es para usted la más grande lección y el más grande aprendizaje que tuvimos con el tema de la UFAT como país? Bueno me parece que los hostalicenses tomamos conciencia de lo peligroso es que información sensible esté en manos de órganos políticos ¿por qué? porque perfectamente eso puede ser usado para bien como sería el caso utilizar esa información para establecer políticas públicas que es lo que siempre han alegado pero de ahí nada garantiza que sea utilizado para la coacción política para perseguir las personas entonces ante la duda es mejor que no tengan la información Hay ciertas partes de la población Don Rubén ya en la parte final del programa quisiera mencionar este comentario y pedirle su opinión en redes sociales se dice que quienes evitan que el gobierno entendiendo el Banco Central como parte del gobierno accedan a este tiempo de información lo que está haciendo es evitando una lucha frontal contra los evasores y los ricos evasores que tienen el país eso es lo que en muchas redes sociales se está leyendo y lo que la gente está diciendo en función de defender el comportamiento del Banco Central entendido para ellos como una acción directa del gobierno de la república vea eso es una tontería porque la lucha contra la evasión fiscal eso está regulado en el código de procedimientos y normas tributarias y ahí están los mecanismos específicos que tiene el estado para atacar o luchar contra la evasión fiscal lo que esto haría es aprovecharse de mecanismos expulsos para supuestamente atacar la evasión fiscal pero más bien eso lo que se prestaría es para que para que haya represalias contra posibles enemigos políticos de manera que son dos cosas totalmente diferentes los mecanismos de la evasión fiscal ya están ya existen que no se usen que es otro problema y posiblemente si no son los más adecuados lo que debería ser el poder ejecutivo es elaborar un proyecto de reforma legal del código de procedimientos y normas tributarios para fortalecer esos mecanismos que sean aprobados a través de la asamblea en un estado de derecho hay que actuar conforme lo establece el ordenamiento siguiendo los procedimientos y los mecanismos sancionados en el ordenamiento no podemos utilizar información ilegalmente adquirida para poder luego legalizarla entre comillas y supuestamente atacar un mal como es la evasión fiscal es decir podemos atacar los males pero siempre aplicando el derecho no y no mediante la utilización de mecanismos espurios y la constitucionalidad de este país debe de defenderse no podemos caer ante la tentación subjetiva e interpretativa del banco central que quiera accesar información que no ha sido legalizada para que la pueda obtener y que no se sabe cuál es el fin porque lo que está poniendo como escudo no es así y número dos que para terminar un mes como ya tradicionalmente calendario estamos haciendo y una quincena muy especial no nos podemos ir sin dar la noticia oportuna de que una nueva baja en el gobierno de la república se está reportando la ministra de vivienda y asentamientos humanos Wendy Molina renunció una cada 15 días desde que empezó el gobierno una jerarca un jerarca ha dejado su silla en el gabinete de la república y esto es preocupante porque no genera estabilidad ni genera una visión a largo plazo hasta el día lunes si Dios así lo permite Red Democrática se despide volvemos la próxima semana